Hoy vamos a escuchar, hoy vamos a escuchar un cuento titulado El Gato Sol Es de un lugar, del mundo, de un país llamado Vietnam Espero que os guste, El Gato Sol Vamos allá Hace mucho tiempo, en un país muy lejano, y es verdad que era lejano porque se llamaba Vietnam Había una aldea pequeña y humilde, llena de buena gente Allí vivía un hombre muy listo y muy mayor, llamado Bung Kwan Todos los habitantes de la aldea querían ir a ver a Bung Kwan cuando tenían algún problema En esa misma aldea vivía un joven llamado Tuxin, al que le encantaban los animales Sus amigos no eran tan así de animales, pero era un muchacho sensible Y cuando llegó la edad de empezar a vivir solo Su padre le dijo Tuxin, ¿dónde quieres que hagamos tu cabaña? Y él pensó Mis amigos van a hacerse la cabaña al lado del camino para ver pasar a los comerciantes y a los viajeros Es que a ellos les gusta eso mucho, pero a mí me gustaría tener una cabaña cerca del bosque En la parte de atrás del pueblo donde están los animales ¡Ah! Me parece muy bien Y su padre y él hicieron una cabaña casi, casi, casi cerca del bosque ¡Oh, oh! ¿Os parece interesante eso? ¡Sí! Una noche que Tuxin estaba a punto de dormir ¿Os habrá pasado alguna vez que veis a papá o a mamá? Sí Estaba a punto de dormir cuando... ¿Eh? Yo creo que he oído un ruido Va, lo habré soñado Sí, ha sido un ruido Sí, yo creo que ha sido un animal Salió de la cabaña de noche Se adentró en el bosque de noche ¡Uy! Eso da mucho miedo A oscuras Y menos mal, porque llegó justo a tiempo de encontrar un gatito a punto de morir Cogió al gatito Lo llevó a su cabaña Y con un trozo de manta y un cuenco de leche empezó a cuidarlo Hasta que al cabo de un tiempo, no sé si pasaré esta lámina ¡Sí! ¡No sabéis lo que os vais a encontrar! ¡El gato! ¡Tanía, tanía, tanía, tanía! ¡Eran muy parecidos! Tuxín tenía un pelo Que las muchachas que las muchachas decían ¡Eh! ¡Tuxín es muy guapo! ¡Eh! Y el gato sin duda era el gato más guapo de toda la aldea Pero claro Pero claro, viendo al gato Pensó Tuxín Vaya, creo que ha llegado el momento de ponerte nombre ¿Por qué solamente te llamó un gato? ¿A quién podría preguntar? ¡Ah! A Bunquán Iré a preguntar a Bunquán Y como Bunquán era un hombre muy inteligente Y muy apreciado en la aldea Se puso su mejor ropa Se puso su sombrerito de domingo Se colocó al gato en el hombro Y salió hacia la cabaña de Bunquán La gente le decía ¡Tuxín! ¿Dónde vas con tu gato? ¡Ah! Voy a ver a Bunquán A ver si le da un nombre apropiado Era un muchacho feliz Y un gato feliz también Al llegar a la cabaña Bunquán estaba fumándose su pipa de antes de comer ¡Hola Tuxín! Dijo Bunquán ¿Qué haces aquí con ese animal tan estupendo? Bueno, venía yo... Él estaba un poco nervioso Porque era un señor mayor Venía a ver si me podía ayudar A una duda que tengo Y es que quería ponerle nombre a mi gato Porque es un amigo mío Muy amigo ¡Ah! Muy bien, muy bien ¿Y has pensado algo mientras venías hacia acá? Pues la verdad es que sí Yo venía hacia acá Y como hace un día tan bueno Y hace tanto calor Pues se pensaba que el sol Quizá es lo más importante de la naturaleza Porque el sol da luz Hace que tengamos buenas cosechas Ah, entonces ¿Crees que debías llamarle gato sol? Sí, quizá podíamos llamarle gato sol Pensaba el joven Porque también decía Cuando tenga que decir a mis amigos el nombre que le he puesto O tendrá que ser un nombre para que no se rían de mí Y gato sol suena muy bien Gato sol ¿A todo el mundo le gusta el sol? Sí Y entonces el anciano dijo Me parece muy bien Le llamaremos gato sol Porque el sol es lo más importante de la naturaleza Y hizo así con su mano Quitando... ¿Quitando qué? Dijo el joven ¿Has pensado, Tuxín, que alguna vez el sol tan enorme puede quedar oculto por una pequeñita nube? Ah, es verdad Una nube puede tapar al sol Entonces, ¿tú crees que deberías llamarle gato nube? Gato nube Y así estaba el gato Que había encontrado una esquina donde dormir en la cabaña Y dormía plácidamente Tuxín pensó Si le llamo gato nube... A ver... Sí, puedo llamarle gato nube Porque mi gato cuando está enfadado es como una nube de invierno Con rayos y uñas Pero cuando está tranquilo es como una nube de verano Tan bonita y tan algodonosa Sí, gato nube me parece bien Y dijo entonces el anciano Pues nada, no hablemos más Le llamaremos gato nube Porque la nube, hemos visto que es lo más importante de la naturaleza Quitando... ¿Quitando qué? Dijo Tuxín ¿No has visto que hasta la tormenta más terrible Desaparece cuando sopla el aire? Hoy va Es cierto En cuanto que llega el viento Las nubes desaparecen ¿Quieres entonces que le llame gato viento? No lo sé Gato viento... Bueno, sí, quizá Porque sí, sí Se convenció el joven Porque mi gato Cuando está de buenas Es agradable como el vientecillo de verano Que refresca la cara Pero cuando está enfadado Es como un viento huracanado Sí, yo creo que a mis amigos también les gustará Gato viento Me gusta el nombre Pues nada, llámale gato viento Porque el viento es lo más importante de la naturaleza Quitando... ¿Critando qué? Dijo el joven Vamos a ver Tuxín Desde que has entrado en mi casa ¿Tú has notado el viento? No ¿Has notado el sol? No ¿Ha entrado aquí alguna nube? No Porque tenemos paredes No me digas ¿Qué quieres que le llame gato pared? Y el anciano que era muy listo dijo Gato pared No creo que le guste a tus amigos Pero podías llamarle gato muro Porque el muro... Sí, el muro es fuerte El muro es fortísimo Como los muros De algunos castillos Gato muro Sí, yo creo que le llamaré gato muro Todos estarán orgullosos Y es un buen nombre para él Y el anciano que era tan listo dijo Pues ya tenemos nombre para tu gato Le llamaremos gato muro Porque el muro ha quedado ya demostrado Que es lo más fuerte de la naturaleza Quitando 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 ¿Qué? Dijo el joven Mira, Tuxín Mira el muro de mi pared ¿Ves lo que hay justo ahí abajito? Sí, hay un agujero ¿Alguien ha hecho un agujero en este muro? No me digas que quieres que a mi gato le llame Gato ratón ¡Hombre! Dijo el anciano Si estamos buscando lo más fuerte de la naturaleza El ratón ha hecho un agujero en el muro Pero es que si llamo a mi gato ratón Mis amigos van a pensar Que es un ratón Y el anciano dando una chupada a su pipa Dijo ¿El ratón es lo más fuerte de la naturaleza? Quitando ¿Quitando qué? Y entonces el joven se dio cuenta de lo inteligente que era aquel hombre Porque mucho más fuerte que el ratón Era el que se comía El gato A los ratones El gato Y muy agradecido a un Juan Saludó al anciano Y cogiendo a su gato Volvió a casa tan orgulloso Porque pensó desde ese día Llamar a su gato Gato Y colorín Y colorín Y colorado El momento se ha acabado Señoras y señores Dejen un aplauso a Bruno Maris Adiós